Música Amigas y amigos de este programa de conversación comentando la actualidad que cuenta con el auspicio del planificador de Santa Cruz, consultoros sucursales, Chípica y Peralillo. En este programa, único de su género en esta ciudad, por televisión, donde participan invitados de todos los partidos políticos, se transmite por la señal abierta de Telecanal, Cable Mundo Pacífico, Cable Chípica Televisión, Radio Online de Santa Cruz Deportes, de Don Carlos Faraona, además de las redes sociales, Facebook y además de YouTube. Gracias por el buen recibimiento que nos dan. Las obviciones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. En esta ocasión, dos invitados de lujo. El concejal del Partido Socialista y candidato a alcalde, y Don Jorge Alarcón, candidato a alcalde también. ¿Cómo se llama este partido? Republicano. Republicano. Pero hasta el momento yo no soy candidato. Republicano, ya. Soy pre-candidato, se los tiene a todos de candidato. Carriado también alcalde por este partido. Este partido pertenece al señor K. Les vamos a dejar las cámaras televisivas y micrófono radial para que la teleaudiencia y micrófono para que saluden a los auditores del programa. En primer lugar, nos hace el concejal Don Carlos Cisterna. Carlitos. Hola, buenas tardes Don Jorge. Buenas tardes Jorge también. Víctor, Bernardo. Un gusto, un placer siempre estar acá y poder estar en este panel aquí discutiendo y dando los distintos puntos de vista. Una gravedad siempre estar acá. Muy bien, muchas gracias. Ahora lo hace el Don Jorge Alarcón, también candidato a alcalde. Primero que todo, buenas tardes. Saludos a todas las audiencias de Chepica, Colchagua, y a ustedes amigos, Carlos, Bernardo, Víctor y mi tocadero. Es claro que yo todavía no tengo intención de ser candidato a alcalde. Este es un tema que se arrastra de la candidatura anterior y yo soy en este minuto solamente delegado nacional del Partido Republicano y militante, obviamente. Así que... Entonces, digamos que todavía no. Todavía no. Pero no le contraía al jefe. Déjelo como que le hagan alcalde. Es que su sueño, su sueño era estar con cuatro precandidatos alcalde. Eso es cierto. Bueno, o sea, después... Así que no pasa nada. Los cuatro son pre. No existe oficializado todavía un candidato. Los precandidatos. Se me fue ese detalle. Sí, son precandidatos. De inmediato lo hacen los precandidatos. Alcalde también, nuestro panelista saluda a don Víctor Botavante. Como siempre, un placer saludarlo. Al jefe le gusta, con placer. Y, bueno, esperando que hayan tenido las buenas fiestas de fin de año y un 2020 que sea exitoso. Bien, ahora lo hace don Bernardo con él. Buenas tardes, señor Estudio. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos. Por fin llegaron las vacaciones, jefe Bernardo. Y si usted quiere que la señora lo trate como un rey en la casa, pida colaciones en Panificadora Santa Cruz. Usted, si no quiere cocinar, señora, vaya a la Panificadora Santa Cruz y puede ir a comer allá. Está espectacular. O sea, la puede llevar y servir en su casa. Además, tenemos pizza, empanadas, unos chorascos espectaculares. El día nos fuimos un completo de miedo. Y el jefe, ¿tú sabes lo que hago, Bernardo? Sí, pero yo creo que el dato está bueno para mejor ya. Ya que no quiere cocinar, que vaya, por favor, a la Panificadora Santa Cruz. Y tendrá el almuerzo riquísimo para ese día. Y de postre puede ir al helado. Y en la noche, para que no cocine de nuevo, porque vaya a Panificadora Santa Cruz y se compra una pizza espectacular. ¿Todo esto dónde? Así es. En Panificadora Santa Cruz, Casanova 169. En Chepica, como aerógrafo de Chepica, ellos también comen en Panificadora Santa Cruz y en Peralillo también. Y para el calor, el helado. ¿No es cierto? Los mejores helados de la zona están en Panificadora Santa Cruz. Ahora, el café helado también. Bien. Y para confesar, el grupo de amigos, un cafecito cortado. Espectacular. Panificador de Santa Cruz, Casanova 169. Y sus cursales en Chepica y Peralillo. Entramos al ruedo. Comenzamos con el señor concejal, don Carlos Zitena. En las reuniones, Carlos, del consejo, ¿qué cosas de importancia se han discutido en beneficio de Santa Cruz? Cuéntanos un poquito. A ver, tenemos... Hay varias cosas. Bueno, estábamos cerrando el año. Prácticamente se discutió todo lo que es el presupuesto municipal. Todo lo que involucra la distribución de recursos para el año 2020. Se discutió bastante el tema de la vendimia. Que sea que muchos habían algunas posturas de hacer o no hacer la fiesta de la vendimia por el Estado en que estaba la sociedad, que estaba media quebrada, que hay demandas y todo esto. Pero hay que entender que la fiesta de la vendimia, más allá de todo lo que pueda pasar en el país, tiene un fundamento que primero apunta a ser un fomento productivo para la zona. Y en eso no nos podemos restar como municipalidad. Y la vendimia iba sí o sí. Se redistribuyeron algunos recursos. A lo mejor no va a ser tan apoteósica como en otras instancias. Se sacaron, se bajó un poco los recursos en la producción de eventos para destinarlos a otros fines que van más al área social. Pero se ha estado dando como en ese marco la discusión, por lo menos las de fin de año. Ahora, en este instante, estamos en una comisión de consejo municipal, de una comisión de medio ambiente, que tiene un hito, que es la primera comisión del consejo municipal que es abierta, de convocatoria abierta a la comunidad, en donde estamos discutiendo cómo formulamos o reformulamos una nueva ordenanza municipal con respecto a un tema bien sensible, que es el tema ambiental. Carlos, leí en unos diarios rancaguinos, que se está llamando en realidad a estas reuniones, porque se presume que la leña, y en todas las regiones, el uso de la leña. A ver, aquí hay un tema que no se ha cumplido, y yo lo he exigido bastantes veces en el consejo municipal, es que de acuerdo a nuestro PLADECO, nosotros tenemos que solicitar, ya en el segundo año de ejecución del PLADECO, había que solicitar la medición de la calidad del aire, cosa que no se ha hecho en esta comuna. Están las zonas saturadas, por lo menos, están determinadas desde Plasilla hacia allá, pero en Santa Cruz ni siquiera se han realizado las mediciones, y muchas veces en época de invierno vemos que 6, 7 de la tarde hay barrios que son prácticamente irrespirables. Entonces, tenemos que tomar las medidas, ni siquiera Santa Cruz cuenta con inspectores capacitados para esto, no tenemos ni un instrumento para medir la humedad de la leña que se vende, no tenemos normado el tema de la leña, entonces, todas estas cosas las estamos discutiendo, y las vamos a dejar plasmadas en un documento, que yo espero que no se demore más de uno o dos meses, en que esté ya en circulación y en vigencia, para poder tomar todas las medidas. Bueno, tenemos el tema del aire, tenemos el tema del agua, aquí tenemos el tema con las plantas de tratamiento, que muchas veces, al mal funcionar las plantas estas, están virtiendo aguas contaminadas a los esteros, a los cauces, a las acequias, o entonces, hay una cantidad de cosas, por lo menos en la parte ambiental, que no se están cumpliendo, y ahí estamos tratando de hacer todas las modificaciones, para poder hacer que esto corra. Muy bien, muchas gracias, pero el asunto de la leña, es ver que la leña que no echa humo, es la leña seca, la leña que venden que sea mojada, esa es la que te echa humo. Pero si al final es eso, porque si no tenemos un instrumento, ni siquiera para medir la humedad, no lo tenemos acá, entonces, no tenemos ni siquiera una ordenanza que diga, ¿sabe qué? Este es el porcentaje de humedad que tiene que tener su leña. Si usted no tiene este porcentaje, usted no la va a vender, y su negocio se tiene que gozular. En ese sentido, eso es lo que determina este tipo de acciones, que se están tomando por lo menos administrativamente, dado que las otras que estaban en el Pladeco, prácticamente no se están cumpliendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinas sobre esto, tu corte? A ver, punto uno, quiero saber, ¿por qué todavía no está en regla la oficina del medio ambiente? Tiene que estar certificado, qué sé yo. Estamos trabajando con Pladeco, ustedes como consejo. ¿Por qué no existe una oficina del medio ambiente certificada? A ver, ¿o apellida? Punto uno, porque estructuralmente, el departamento del medio ambiente, está en el marco de una oficina. Por un tema de modificación de las plantas, hoy en día estaría pasando, si se aprueba, porque se ingresó en el último día del año 2019, la última modificación a esta propuesta de plantas municipales, en donde se reestructura, y la oficina del medio ambiente pasa a ser una dirección. que tenga el mismo rango que las otras direcciones, como la dirección de tránsito, de obras y todo. Hoy en día es prácticamente un apéndice de la dirección de obras, que es el estado que está actualmente. Correcto. recién, a ver, tú me dices que el ovul, o sea, hace unos poquitos días atrás, recién, después de muchos años, muchos años, lo que es la oficina del medio ambiente, recién se va a poner al día, va a estar en vigencia, va a estar en regla. Estábamos trabajando en negro, en nuestra palabra. No que estábamos trabajando en negro, a ver. Porque aquí el encargado del medio ambiente siempre ha sido la dirección de la oficina de higiene ambiental, digamos que es una parte. La municipalidad tiene que ver con otros aspectos, ¿cierto? Y el tema del humo y el tema de los ruidos lo tiene que ver la oficina de higiene ambiental de la serie de salud. Pero si existe una ordenanza, ¿el municipio puede fiscalizar el cumplimiento de esta ordenanza? Ahora, existen los recursos, porque aquí lamentablemente en Chile hace mucho rato que se está vendiendo leche sin haber vacas. Me explico. Se hacen las ordenanzas, pero no existen los recursos. Existen ya, con el nuevo presupuesto municipal, dineros asignados para que puedan tener, comprar, por ejemplo, los instrumentos de medición de humo, de humedad de la leña y que puedan, porque si no vamos a tener una oficina igual que siempre, o sea, llena de papeles y es que ir a medir la humedad de la leña y no tenemos los instrumentos, no tenemos esto. Entonces, ¿ya existe eso completo? Tanto la nueva oficina como las disposiciones legales que tiene y competencias y los recursos asignados. A ver, el municipio de Santa Cruz administra 7.600 millones de pesos solo en la parte de gestión y en la parte de compra de equipos administra mucho dinero, que sea invertir uno o dos millones de pesos en la compra de estos equipos ni siquiera tiene que estar especificado en el presupuesto municipal porque los presupuestos se asignan a nivel de ítem. Compra de equipos... Estamos de acuerdo, estamos tirando el boleto, pero existe ya un apotamiento... y además se considera en el presupuesto de este año que esta oficina crezca y crece con personal que en este caso sería un médico veterinario que estaría con 44 horas disponible a la comunidad para tomar todo lo que tenga que ver con vectores, con el tema de las cuotas y todo. Supuestariamente está resguardado, hay un informe que así lo dice y que es el que se va para la propuesta de plantas nuevas. Bien, me parece súper bien que ojalá que funcione la oficina de medio ambiente, visto y considerando que yo creo que usted como concejal, ¿cierto?, está en un consejo absolutamente histórico en esta comuna porque tiene que tener claro usted, señor y señor, que tenemos un alcalde que asesora a tres gobiernos, Estados Unidos, México, Ecuador, ¿cierto?, he estudiado 123 universidades, por lo tanto, esa capacidad racional que ustedes están enfrente de una estrella rockstar de la supremacía intelectual. Entonces, que tú me digas que hace unos poquitos días recién se le ocurrió, o sea, bien, yo creo que para personas normales como Bernardo, Víctor y yo, que somos humanos solamente, puede que se nos pasen esas cosas. Cuando tienes un tipo que es experto intergaláctico, todo me parece raro la cosa, pero me parece bien que empiece a fusionar el tema del medio ambiente y aprovecho de dejarte planteado y ojalá que a mayo que es el tiempo de control de vectores, se puede hacer una fumigación en todas las orillas de ríos, canales, que tenemos muchos que cruzan en Santa Cruz, ¿cierto?, el Guirilo, el Santa Cruz-Paniagua, por el tema del Gijén. Te recuerdo que el Gijén, para que usted entienda la señora, señor, el Gijén o conocido vulgarmente como el Gergel, es un bichito hematófago que se alimenta de sangre que viene del norte, era de Tarapacá, y por ese motivo, por un error administrativo, cierto año se olvidó fumigar en Tarapacá y ese vector empezó a migrar hacia el sur. Y hoy día sabemos que a la orilla de ríos, canales, lo que sea, los Gijénes son insoportables. Para evitar esto, basta con una fumigación en el mes de mayo, que es el tiempo cuando el Gijén, en Cuba, en Cuba, no Cuba la socialista, sino que en Cuba se pone el huevito, y sería súper importante, porque la verdad es que el Gijén, el Sancu, y todo este tipo de vectores chicos, y es fácil de controlarlo, el tema es tener la voluntad y el presupuesto de poder hacerlo, y lo otro, ponerle un poco más de presión y de control, y ojalá sanciones realmente ejemplificadoras, a los agricultores cercanos por aquí, que tienen un fondo en Capellanía, por ejemplo, acá en Barriales, cuando utilizan guanos verdes para las viñas, porque Santa Lucia en la zona turística ya es costumbre que nos tengamos que pasar dos o tres semanas con la ciudad de onda a mierda de cerdo, de pollo, qué sé yo, entonces, bien ojalá que esta oficina nueva que se va a establecer nos permita tener un mejor calidad ambiental, porque no todo es humo, también hay olores y ruidos. Sí, a ver, todos esos temas se tocaron hoy hace pocos minutos en esta comisión en donde fue abierta al público, y eso es una parte histórica, hay que ser, nunca una comisión se había abierto, había tenido una convocatoria abierta, de hecho, hubieron, se hizo prácticamente, yo percibo la comisión, se hizo prácticamente a contrapelo, ¿por qué? porque reglamentariamente decían que no podía ser convocatoria abierta y todo lo demás, yo la hice, porque siento que el tema es completamente importante, como para no, que no tenga injerencia en las personas y en definitiva quien quiera ir a participar el próximo jueves vamos a tener la próxima comisión y hoy día se recogieron estas ideas que tú planteas en donde está el tema de los malos olores, de los guanos verdes, en donde se planteó el tema de los ruidos, en donde se planteó el tema del humo, que dijo Jorge, se planteó el tema de las plantas de tratamiento, se planteó el tema de los alcantarillados, de las fosas sépticas, de una cantidad de cosas, todo eso se recogió y lo recogen, había jóvenes, había personas mayores, había de todo, hasta un señor que se identificó como gringo canadiense, y lo planteamos, planteamos todo esto y vamos a seguir recogiendo esto, hay ordenanzas tipo, hay marcos legales en donde se tienen que establecer y bueno, las ordenanzas tampoco establecen multas tan altas por un tema de ley que está en esta tan encuadrada en la ley de rentas municipales y que no pueden superar las 5 UTMs. Ahora, lo que sí, pero también tú te puedes apoyar en que la oficina de medio ambiente también debe tener o debiera tener un equipo jurídico que pudiera prolongar ciertas sanciones, o sea, la oficina de medio ambiente se da cuenta de que en tal parte están, no sé, vendiendo leña verde y que fuese también a la dirección de higiene ambiental para que también tome su parte, porque aquí no es tan solo, yo voy a ver de repente quizás algún conflicto de competencias entre el DPA y la oficina de medio ambiente. ¿A quién debe recurrir en resumidas cuentas la gente? Porque hay mucha gente que va al hospital a reclamar, del hospital la mandan a higiene ambiental, de higiene ambiental a decir, es que ahora depende de la municipalidad. Creo que hay muchas competencias, me parece bien, pero deberían establecer cuáles son los rangos que tiene cada uno y cuál puede aplicar mejor la función. Contente enseguida, don Vito, ¿qué opinas de usted? Gracias, jefe. Bueno, hay un tema que es preocupante y tiene que ver primero con el recurso. Generalmente, cuando uno escucha hablar a la primera autoridad de Santa Cruz, habla de un Santa Cruz por cante, un Santa Cruz que lo decía el año pasado, crece al 10% y que un Santa Cruz en las características que se vende hacia afuera, lo hemos visto en televisión abierta hablando maravillas, no tenga una oficina ambiental, es una cosa que no se entiende. O sea, yo pensé que estaba, la verdad, nunca me preocupaba el detalle interno del municipio, pero pensé que estaba y que estaba haciendo muy mal la pega porque en realidad no hay ningún control ambiental, ningún control del medio ambiente. Fuera de todo lo que se ha hablado, lo que a mí me preocupa mucho es que existe polución, una gran polución en las calles de Santa Cruz y esa es pesada, son partículas pesadas que están ahí y uno lo ve simplemente en el hecho de cómo la pintura, que aunque haya sido de muy mala calidad, que es un tema también, ojalá que en algún momento lo conversemos y aprovecho de preguntarte cómo se permite que se pinte y no sé cuánto se gaste y se borra el otro día, o sea, eso no lo hizo en ninguna otra ciudad de Chile fuera de Santa Cruz y eso tiene que ver también con que las calles están llenas de esta polución, de estas partículas pesadas y los autos al pasar por un poco de calor dejan este polvillo pegado en la pintura, pero no es la excusa, o sea, la pintura realmente es de mala calidad y eso es muy dañino, o sea, eso sí que es efectivamente dañino, cómo no tenemos un instrumento que nos permita determinar qué grados de contaminación tenemos, eso es un tema que tenemos que también verlo, o sea, cómo no ha existido un recurso mínimo para comprar un instrumento que te permite determinar si la leña en San Perú se vende es verlo seca, estamos hablando de un municipio de más recursos del interior de Colchagua, incluso a lo mejor se hubiera comprado hasta con San Fernando, tenemos recursos del casino que se gastan puras bobadas, entonces, cómo no existe una parte del recurso en esto, cómo gastamos millones de pesos en comunicaciones, y cómo la gente nos informa a la vez, porque tú dices que se hizo una invitación a participar de esta reunión, pero llegó a unas pocas personas, no fue informada básicamente, entonces, si tenemos todos esos elementos en el municipio, cómo se utilizan y comparto directamente con Jorge cuando tenemos una autoridad que es experta en todo, que asesora a Estados Unidos, Estados Unidos, que asesora a Colombia, que asesora a Ecuador, que asesora a México, y que tiene convenios con ciento y tantas universidades, me imagino que las medidas son del extranjero porque en Chile acaso hay 50, y cómo no tenemos el recurso básico, el recurso mínimo, cómo no tiene la prevención mínima de contar con una ciudad ecológicamente sustentable, entonces, eso habla muy mal de lo que se está haciendo en términos de administración, y ojalá que este cuento se solucione y ojalá que mejoremos la contaminación de las chimeneas en invierno que es insoportable, y fuera de eso lo que es el cuento de partículas pesadas que tenemos en las calles, cuando llueve, si tú te miras después de una lluvia, cuando caiga después de una lluvia, se va a formar un agua lechosa con carbohidratos, y claro, que va a estar ahí como muy contaminado, eso es todo lo que nosotros aspiramos día a día, pasan los autos y el viento los tira. Usted se va a la casa a dejarse cuenta, usted abre su ventana, ya en este tiempo que hace calor, y se le mete en partículas al interior de la casa, entonces es un tema complejo y tenemos que cuidar la salud de Santa Cruzana. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bernardo, después tú, te doy la palabra a ti para que... Jorge, yo creo que estamos hablando de un tema que es prevención definitiva, ¿no? Estamos anticipándonos al invierno que se supone, o sea, no es que se supone, se pronostica que va a ser un invierno seco y helado, ¿no es cierto? En donde para combatir el frío, la mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz usamos la leña como fuente de calor. Ahora, las emisiones que se van a provocar obviamente se pueden remediar si se usa leña seca, la combustión lenta, la mayoría de los instrumentos o de los instrumentos que usan leña para producir calor. Se hace complejo tomar decisiones cuando las personas no tienen tanto dinero como para pagar por ejemplo una combustión eléctrica, ¿no es cierto? Porque usar energía eléctrica en invierno es caro porque se castiga con una sobretasa se pasa al nivel de sobreconsumo. Hay un tope de consumo y después se transforma en sobreconsumo y el sobreconsumo se paga, se castiga. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos los ciudadanos de usar energías más limpias? Una de ellas leña, pero leña seca, ¿no es cierto? ¿Y cómo se obtiene la leña seca? Fácilmente, guardándola de un año por otro. Nada más. Ahora, con respecto a la leña seca me parece que hay unos bonos que los dio la municipalidad el año pasado, bonos por leña seca, me parece que sí los dio. Entonces, hay que instalar la cultura a través de la información, la cultura de los combustibles secos, si se pueden usar combustibles, pero que provoquen bajas emisiones que al final del día tenemos que cuidar la salud de nuestros adultos mayores porque se forma una nube, una nube de smog y el efecto invernadero no deja que esta nube de smog se desplace, ¿no es cierto? entonces las enfermedades respiratorias pueden ser muy recurrentes si no se toman las medidas preventivas, yo creo que estamos en verano, estamos en época de tomar medidas preventivas para un invierno que se nos viene, ojalá lluvios, ojalá, pero los pronósticos dicen que va a ser con poca lluvia y muy helado. Jefe, una, lo hemos conversado acá en Nardo otras veces en lo que es la proyección de Santa Cruz, yo creo que Santa Cruz necesita proyectarse al futuro, y yo creo que la proyección de la cual hemos hablado varias veces es de una ciudad sustentable, nosotros tenemos que aspirar y planificar una ciudad que sea sustentable, sustentable en todo sentido, y cuando hablamos de calefacción tenemos que ir ya derivando a un tipo de calefacción, y tenemos que ver si postulamos subsidios a nivel del Estado que existen, si existen a lo mejor a nivel de gobierno regional algún tipo de dinamismo, dinero para este tipo de cosas, y ir derivando también a lo que es el apoyo a energía solar, la radiación que existe acá en Santa Cruz es extraordinaria, tenemos una cantidad enorme en el año de horas de radiación directa de sol, con lo cual pudiéramos contar con artefactos solares, y eso es un cuento de planificación, yo creo que Santa Cruz tiene que planificarse porque Santa Cruz no se planifica, lamentablemente las autoridades se eligen y piensan los cuatro años en la reelección hablo principalmente del presidente del consejo se piensa solo en la reelección y se trabaja a los cuatro años con show haciendo un acta aquí regalando alguna cosa acá pero no se planifica un Santa Cruz hacia adelante no se mira hacia el futuro no planificamos un Santa Cruz que sí o sí las ciudades que se vayan a proyectar en las cuales se invierte tiempo tienen que ser sustentables tienen que ser ciudades que sean amigables con todo lo que es la parte ecológica ¿Tú quieres llegar a algo? Sí, un punto que yo voy a ampliar más a lo macro estamos viendo el tema de la comuna pero la verdad es que existe un proyecto creo que lo conversé con ustedes a través del proyecto Valhalla no sé si ustedes lo han oído hablar en el desierto de Anacama desierto más árido y con mayor cantidad de hora de sol una empresa Valhalla se llama tiene una extensión de 25 hectáreas de desierto plagada de paneles solares es una inversión privada que se podría convertir en la fuente más limpia de generación de energía eléctrica en el mundo hoy día y permitiría abastecer toda la red del sistema conectado central con tal cantidad de energía inclusive se podría exportar a Bolivia y a Brasil el proyecto consiste en 25 hectáreas de paneles solares que se genera de la energía eléctrica en el día mientras tanto una bomba de agua que va a generar la electricidad van elevando agua a un estanque digamos natural un lago en la noche como no funciona el tema eléctrico sueltan el agua hasta que sacaron del mar y funciona la hidroturbina entonces es un sistema limpio absoluto no contaminante y es probable si el Estado y los privados trabajan en conjunto para terminar este proyecto que va muy avanzado y a un 80% avanzado lo más probable es que el tema de la línea no sea más tema a contar de unos dos años más o quizás este mismo mayo si el proyecto Valhalla termina es una fuente de energía eléctrica para Chile única yo lo invito que ustedes busquen en Youtube por ejemplo en Google en su teléfono el proyecto Valhalla en el norte de Chile es realmente impresionante bien muchas gracias yo quiero decirte Carlos que en esta comisión que se que se está transformando en este momento hay algo también para colocarlo no sé si ustedes lo quieren es las camionetas o autos que salen a hacer perifoneos en las calles y a veces el volumen es demasiado alto que pasa lo cierto lo que dice la ley en cuanto a los decibeles la municipalidad aquí nosotros la cámara de comercio la otra hicimos un reclamo y vinieron de Rancagua a Medif porque era gente que tenía los autos para adelante puestos para la calle muy fuerte y vinieron a Medif y estaba pasado y le pasaron una infracción entonces sería bueno que también no esos instrumentos no son caros para tener los autos bueno si se planteó hoy día también acerca de tener los sonómetros para ver la cantidad de decibeles es más las zonas existe la prohibición de perifoneos tanto en las ferias libres como en los espacios a no ser que sean expresamente autorizados por el municipio de manera eventual pero estos perifoneos permanentes también están prohibidos entonces hay varias cosas que no hay como fiscalizar y lo que se planteó acá era tener un par de inspectores pero ambientales que se preocuparan de todas estas cosas porque hoy en día la inspección depende del departamento de rentas ya se cumplir todas las ordenanzas que existen las de cobro de derechos las patentes comerciales la construcción en definitiva y se cruza una cantidad de información y en definitiva que pasa con los inspectores no terminan haciendo ninguna de las pegas bien porque en definitiva lo que la cantidad y la expertise tiene que tiene que estar apuntada a ciertos focos y yo creo que deberían haber personas capacitadas para el tema del tema ambiental única y exclusivamente y con respecto a la materia energética que tenemos en este país el 40% es de carbón hasta el día de hoy y es más este año el 2019 el año recién pasado ¿qué pasó? se disparó nosotros tenemos que sacar el carbón de la materia energética tenemos un compromiso como gobierno y todo el estado de Chile tiene ese compromiso y en 2019 se disparó seis puntos o sea que en vez de bajar subió por lo mismo por el tema de escasez hídrica y todo lo demás para poder mantener la matriz energética la energía que consumimos los chilenos se tuvo que disparar en seis puntos el consumo de carbón entonces el año 2019 fue un año de retroceso por lo menos en esta parte de descarbonizar nuestra matriz energética pero de ahí en el diario no hace mucho que una de estas a carbón analizó su trabajo una de las 19 que aprobó a Bachelet recuerda que el último gobierno que aprobó centrales a carbón fue justamente durante el gobierno de Michelle Bachelet se aprobaron 19 19 bueno señores vamos a ir en una pausa y luego continuamos esta conversación por fin llegaron las vacaciones jefe Bernardo y si usted quiere que la señora lo trate como un rey en la casa pida colaciones en Panificadora Santa Cruz usted si no quiere cocinar señora vaya a la Panificadora Santa Cruz puede ir a comer allá tan espectacular o sea la puede llevar y servir en su casa además tenemos pizza empanadas unos churrascos espectaculares el día nos fuimos un completo de miedo y el jefe tu sabes que vamos a dar si yo creo que el dato está bueno para Jorge ya que no quiere cocinar que vaya por favor a la Panificadora Santa Cruz y tendrá almuerzo riquísimo para ese día y de postre puede ir al helado y en la noche para que no cocine de nuevo Jorge vaya a Panificadora Santa Cruz Panificadora Santa Cruz y se compra una pizza espectacular todo esto donde así es en Panificadora Santa Cruz Casanova 169 en Chepica como aerógrafo de Chepica ellos también comen en Panificadora Santa Cruz y en Peralibre también y para el calor en el helado en el helado lo siento los mejores en el helado de la zona están en Panificadora Santa Cruz ahora el café helado también y para confesar un grupo de amigos un cafecito cortado espectacular Panificadora Santa Cruz Casanova 169 y sucursales en Chepica y Peralich en una reunión del Consejo de Seguridad Ciudadano el lunes recién pasado se comentó por el señor fiscal y además también por investigaciones que Santa Cruz habían crecido en cierto los robos en casa y que había que tener cuidado investigación esto después dijo que era así y que la despreocupación de la gente que en muchas ocasiones le dejaba la oportunidad al ladrón como hayas dicho en la ocasión hace al ladrón y que había muchos ladrones que eran de aquí de Santa Cruz y otros que venían de afuera entonces había que tener mucho cuidado con todo esto dejar las casas siempre las puertas y las ventanas bien cerradas cosa que no evitar que entren estos amigos de la gente Don Jorge Dicen los carabineros o los uniformados por ahí lo he escuchado que si te roban de día son de Curicó o de Rancagua y si te roban de noche son de Santa Cruz ese es como el prototipo el tema está en la famosa y ya recalcitrante puerta giratoria y las soluciones las salidas alternativas que busca la fiscalía yo reconozco que fui víctima de dos robos en un mes hace un tiempo atrás en mi oficina y se detuvo a la persona que recepcionó la verdad que fue José María Precioso y condenado por tema de receptación porque como no había un notario ahí en la oficina que pudiera certificar de que él efectivamente entró y qué sé yo la única solución era por receptación porque le cubrieron parte de nuestras cosas que nos habían robado y lo que me pedía el fiscal en ese momento que tenía que ratificar la denuncia y llegar hasta el final porque qué pasa que muchas veces las fiscalías no me refiero sino que con todo lo que se ha visto hoy en día en Chile se busca solución alternativa te pidieron robando entonces antes de llegar a la condena final que pagues con cárcel te dicen ¿sabes qué más? hagamos la cortita paga 200 lo que se acabó el cuento y listo y no te manchas los papeles entonces por eso de repente vemos que tenemos a tipos que delinquen 5, 6, 20, 30 veces hace un prontuario y lo vemos en la calle por ejemplo hay un cabro que todos los días lo pillan robando en Santa Cruz o prácticamente todos los días que anda siempre todo machucado y los cabros la gente del comercio dicen pero cómo este tipo lo pillan robando le sacan la mugre los mismos comerciantes le sacan la mugre los guardias y el día siguiente para afuera para afuera entonces el tema de estas salidas alternativas están dañando y aparte que como la justicia hoy en día es tan garantista no permite que efectivamente personas ya que son múltiplemente reincidentes puedan pagar efectivamente con cárcel o con un castigo que realmente se merezcan muy bien muchas gracias ¿qué opinan tú Víctor? sí acá lo hemos conversado yo creo que es un tema de insuficiencia de gestión de la fiscalía creo que la fiscalía no solo en Santa Cruz en Chile en general lo hemos visto en Santiago en todo lo que está pasando no tienen la capacidad técnica de poder resolver los problemas o sea eso lo he encargado de designar a la institución policial que investigue antes era carabinero o PDI ahora me parece que solo PDI pero no tienen la capacidad de hacerlo y al final te mandan el famoso papelito si tiene un nuevo antecedente reabrimos el caso si no queda archivada y lamentablemente ese caso queda como resuelto para los bonos que reciban después los fiscales aquí hay un tema complejo en términos de cómo funciona la fiscalía y eso hay que conversarlo sí o sí lo que me preocupa jefe más que eso es el mensaje que siempre dan el mensaje que siempre dan es que si usted le roba es culpa suya ¿por qué? porque usted es despreocupado lo que usted acaba de decir ¿qué están diciendo? que se preocupe la gente está encerrada ojalá le ponga reja a su casa póngale candado y vaya encerradito para que no le roben pero la pregunta es esa es la ciudad o ese es el país que queremos vivir o el que estamos construyendo o queremos construir o sea le va a dar absoluta libertad a las personas que en Santa Cruz todos los fiscales que han pasado los que están y los carabineros los que dicen ¿saben quiénes son los que roban? ¿saben a robarnos? no se preocupen si no la puerta abierta es problema del dueño de la casa o sea yo creo que estamos mal con ese mensaje yo creo que no es lo que tenemos que hacer como ciudad y no es lo que tenemos que hacer como país se supone que tenemos que conversar y ver qué es lo que pasa y si hay que poner cierta mano dura y como dice mi amigo Jorge acá evitar que los tipos que están robando salgan ya meterlos de una vez a la cárcel pero no podemos echarle la culpa a la gente porque la gente va a robar es decir te roban y va encima tú eres culpable porque te roban ese cuento yo no me lo trago es como el chiste de un gofica sí exacto decía el fiscal y también decía investigaciones que el problema de ellos es que hay gente que ve pero no quiere servir de testigo entonces no puede ser nada pero las personas que no han entrado a robar que hemos denunciado que hemos hecho todos los pasos no pasa absolutamente nada si lo conversamos acá yo hice la denuncia fui y ratifique la denuncia todo el cuento y aún no me llega ni siquiera el papelito donde te van a decir de acuerdo los antecedentes tenemos fiscalía en su caso y si tiene un antecedente venga a avisar de nuevo bien muchas gracias Carlos Sistela ¿qué opinas tú de esto? bueno me ha llegado el famoso papelito alguna vez cuando vivía por acá en la Villa España hice alguna denuncia y quedó en eso quedó en que si podía aportar más antecedentes a la causa la causa se reabría o si no queda ahí bueno y está en sensación a ver si el tema es la sensación de inseguridad ya porque en definitiva termina termina el vecino la vecina termina enrejándose ellos mismos y claro y esta otra persona que anda que anda estirando las manos que anda viendo que puede tomar prácticamente transita como Pedro por su casa porque en definitiva no recibe las condenas no se llega al final o en alguna parte se cae la investigación en alguna parte siempre se cae porque no hay testigo por lo mismo ahí Jorge decía escucha ¿sabe qué? es por receptación ¿por qué? porque prácticamente no hubieron testigos del hecho que le robaron y todo lo demás sino se le pudo imputar el robo sino que la receptación de la especie muy bien muchas gracias don Bernardo a usted la no de la especie también no no absolutamente no pero lo que se nos plantea es un desafío don Jorge lo planteaba acá es un desafío ¿cómo construimos un Santa Cruz amigable? Santa Cruz tiene una impronta de ser una ciudad turística no podemos traer turistas para que los maltraten para que los roden ¿no es cierto? hay una tarea por eso digo que es un desafío que se planteaba desde distintos ámbitos uno de ellos es la prevención y el otro es la ejecución de los mismos planes de trabajo entonces tomo este desafío para dividirlo en varias etapas etapas de prevención ¿no es cierto? a través de distintos métodos puede ser televisivo radial no sé hay que prevenir a la ciudad de ninguna manera podemos culpar a nuestros ciudadanos que por culpa tuvieron que robar eso descartemos trabajemos en prevenir los robos o sea en prevenir que no ocurran los robos con varias acciones una es por ejemplo en la noche iluminar muy bien nuestras ciudades tenemos una guardia municipal no sé si funcionará de noche no sé si funciona a lo mejor si es un poco tener más poner a nuestros vecinos en armonía con un carabinero con la PDI para que ellos los preparen para que preparen al ciudadano para cómo se hace una denuncia porque no es llegar y hacer una denuncia como los ciudadanos no están acostumbrados a que le roben constantemente no saben cómo hacer las denuncias y muchas veces las denuncias no tienen buen término porque están mal presentadas las denuncias están mal presentadas pero nadie le dice corríjalo correcto ¿no es cierto? entonces una de las formas para que la denuncia sí sea efectiva es que tiene que ser hecha de acuerdo a la forma que el procedimiento exige y no todos los ciudadanos sabemos cómo se hacen esas denuncias ¿verdad? entonces ahí tenemos tareas pendientes en preparar a nuestros ciudadanos para que hagan las denuncias como corresponden y las denuncias lleguen a un término se terminen como corresponden lo otro también que se puede hacer es para defender a nuestros ciudadanos es que tal vez la corporación municipal o la administración municipal contrate abogados abogados para que defiendan a los afectados tú dijiste que antes tenía unos 7.600 millones de pesos de recursos propios se podría gastar una cantidad de plata en abogados pero que defiendan a las personas que han sido afectadas de robo estamos construyendo un Santa Cruz queremos construir un Santa Cruz turístico queremos construir un Santa Cruz amigable tomemos las acciones porque esto se puede hacer ¿no es cierto? entonces no podemos encerrarnos no podemos encerrarnos nuestras casas y quedar a merced de los de los bandidos el mensaje equivocado el mensaje sale a través el mensaje es cómo nosotros los ciudadanos somos capaces de construir una ciudad más grande una ciudad más amigable una ciudad acogedora ¿cómo crecemos en armonía? exactamente ¿cómo crecemos en armonía? por eso digo aquí hay un desafío un desafío que hay que tomarlo en donde aquí se hace necesario la participación de todos los entes involucrados ciudadanos municipios y todos todos los organismos de seguridad debemos crear un plan de contingencia antirrobo ¿no es cierto? en donde todos podamos participar pero como digo aquí la tarea no es de unos pocos la tarea es de todos ver cómo construimos una ciudad amigable y un saltacruz turístico porque se puede hacer hay ciudades que sí lo han hecho ahora Bernardo una consulta la verdad que estamos hablando de que todos hemos sido víctimas de robos yo converso de repente con la gente del comercio y es impresionante la cantidad de robos por hora que hay y están súper organizados los comerciantes con carabineros qué sé yo entonces de repente cuando yo escucho y quiero que tú me declares como concejal Carlos cuando hace unos días atrás la máxima autoridad de la Comuna habla de un programa de televisión con el tema de los saquillos los vandalismos las manifestaciones que decía aquí en Santa Cruz la verdad que no pasaba nada porque tenía todo controlado y le había hablado con carabineros para cuidar los manifestantes sin embargo hasta donde yo sé hasta el día de hoy los 42 millones de pesos que se gastaron en las 6 cámaras todavía funcionan segundo qué pasa con el tema de la seguridad ciudadana que tiene un tipo dando vuelta una camioneta tiene los cursos está esa persona capacitada para hacer seguridad ciudadana porque yo te recuerdo esos días que hubieron manifestaciones saqueos eran los comerciantes los que se iban turnando ellos los dueños de los negocios con su familia ellos cuidando los locales para evitar ser saqueados la noche no hubo ni una camioneta de seguridad de ciudadana nunca se vio ni siquiera la baliza del alcalde entonces existe quien miente aquí es verdad que tenemos una comuna que tenemos robo o es verdad que tenemos una comuna que no pasa nada está todo protegido como decía a tu alcalde a ver hay dos cosas primero el tema de los dichos vertidos yo lo aclaré en consejos municipales con el tema de las personas que salieron a manifestarse y lo dije en estos términos que salieron personas de distintos rangos etarios de distintas profesiones y todo y si en Santa Cruz no hubieron saqueos u otras cosas es porque las personas que se manifestaban lo estaban haciendo de manera pacífica y reclamando algunas cosas que consideramos que son justas pero nunca vimos a la primera autoridad y eso lo plantea así en el consejo municipal nunca lo vimos a él realizando labores de contención y yo creo que cuando él dice que Santa Cruz no pasa nada que es una taza de leche y todo lo demás está exponiendo de manera gratuita a sus vecinos instando a vándalos o a algunos otros tipos de cosas para que vayan a tentar encontrar los vecinos o sea claro él cuando sale en ese programa miente descaradamente le dije yo que carecía de realidad miente los políticos dicen las cosas políticamente correcto él no roba él sustraja él es apropiación indebida no lo roba esto miente en nuestras palabras así se lo plantea y dijo que él iba a corregir sus dichos y es más con lo otro con el plan de seguridad hoy día hubo una comisión en la mañana que la preside el concejal Rojas donde estaban los encargados de la seguridad comunal y participamos dos concejales más donde se está presentando recién el nuevo plan de seguridad para la comuna y hay varios varios ahí se apunta hacia la prevención hacia el trabajo con jóvenes hacia el trabajo comunitario y yo creo que en donde se nos comunica que las diez cámaras diez cámaras que en la comuna están operativas cuando se tomó cuando ingresó el actual jefe encargado de seguridad ciudadana no era así hay una sala en donde están también un personal monitoreando yo creo que el salón de Aquiles está claro en los vehículos de seguridad porque hay dos personas o dos choferes nada más que están en esto que no tienen las competencias como para realizar trabajos preventivos y todo lo demás porque ahí voy al punto fíjate que son dos puntos que quiero uno si existen las cámaras funcionando alguna de esas cámaras tendrá la grabación de la persona que se llevó el brazo del monumento Nicolás Palacio punto uno que lo ando buscando y segundo que pasa si mañana por ese motivo hay un asalto en un banco y pasa justo una camioneta de seguridad ciudadana con uno de estos inspectores en baliza y el del encuentro le va a preguntar ¿usted es inspector o es de seguridad? simplemente por verlo de seguridad le va a dar un par de balazos ¿cómo crees tú que tú como concejal o el alcalde como la base de la autoridad le va a dar el pésame a las familias a los hijos o a las señoras de estos funcionarios municipales que no están capacitados del sistema de seguridad porque lo estás exponiendo gratuitamente arriesgando su vida gratuitamente bueno así lo planteo tengo la misma percepción que tienes tú Jorge en ese sentido en que las personas que estén a cargo de las camionetas tienen que tener a lo menos los cursos que establezca la ley ya el equipamiento el equipamiento ya hoy en día no tienen ni siquiera habilitados los equipos de radio que tienen estas camionetas pero eso es más el uso de recursos públicos porque si tú estás paseando a un tipo que lo tienes paseando en la camioneta sin tener las competencias de los recursos estás malgastando recursos públicos a ver muchas veces se previene por presencia ya pero venir significa poner en riesgo en la vida de la persona claro entonces pero se ha planteado y yo creo que ese es el talón de aquí que tiene esto y las cámaras habrá grabado a la persona que sacó el brazo habría que preguntarlo eso no lo averigua fiscalía porque nosotros los ciudadanos comunes Silvestre no tenemos acceso por el tema de la ley que resguarda la información no tenemos acceso a lo que está grabado hoy solo la fiscalía y las policías por orden de los fiscales o de los tribunales pueden acceder a estos registros ¿el municipio presentó alguna querella por la pérdida de ese patrimonio? ¿por el daño patrimonial? no lo sé lo desconozco lo desconozco porque no lo hemos tocado en el consejo municipal oye ¿me quería hacer algo? no, quería hacer algo jefe pero si va a hablar usted jefe en seguridad ciudadana del lunes pasado se conversó de que las 10 cabalas están funcionando y van a entrar en funcionamiento 6 cabalas más en distintos lados ahora otra cosa hace tiempo en seguridad ciudadana se conversó esto de las camionetas y que la gente iban a ver la forma de contratar carabineros jubilados para que acompañaran al chofer de la camioneta no sé qué habrá pasado pero eso fue una cosa que conversamos en seguridad ciudadana que nos reunimos todos los meses los primeros lunes cada vez eso quería agregar a ustedes pero además quiero agregar no todo hace malo felicitar a la muni porque pintaron con blanco lo que los vándalos pintaron con letras negras no es cierto en propiedades contra el presidente de la república y otras leyendas más y eso queda justo donde está el estacionamiento de vehículos municipales de Santa Cruz y queda al puente el chafre el chafre el puente de su amigo de mi amigo ahí tengo dos amigos el chafre puente oye quiero dar un dato consejal en las tocas 21 de mayo 21 de mayo con las tocas hay una tapa de acantarillado que es de madera y ya lleva años y la madera está en mal estado al pisar la cruje yo digo esto porque de repente eso se va a quebrar y alguien que va pasando va a caer al ojo de la acantarillada y la municipalidad a lo mejor va a tener problemas porque se dan a que le ir contra la muni por eso es mejor prevenir antes que jurar o jurar como reto mejor prevenir antes que jurar está bien dicho a ver eso es exclusiva a ver responsabilidad del municipio el mantener las vías de tránsito en condiciones nos ha tocado ya en varias oportunidades pagar o acuerdos prejudiciales con respecto a accidentes por falta de servicios a ver hay un tema grave cuando una persona aquí se cae porque una arteria no está en condiciones ahí hay una falta de servicios tremenda que es del municipio entonces eso hay que revisarlo hay muchas veces cámaras que pertenecen a la compañía sanitaria pero es la dirección de obra quien tiene que emanar los oficios para que puedan para que puedan hacer las reparaciones que correspondan y si le corresponde al municipio tiene que hacerlo a la brevedad de hecho hace poco subieron unas fotografías acá en la ciclovía que está en Rafael Casanova también donde estaba la discoteca en ese tramo que es prácticamente una trampa mortal se estaban tomando las acciones afuera del SECOF también aquí en Paniagüe yo en el consejo he expuesto una cantidad de hoyos que hay en la población Lautaro además acá en la villa Nicolás Palacio es una vereda que está elevada yo creo que fácil 15 centímetros por sobre el mismo eso es casi en toda Santa Cruz empleados particulares Gabriela Mistral y luego lo he numerado y eso claramente dice que no hay una política que protege al peatón aquí en la comuna de Santa Cruz claro la otra vez esa misma etapa la cambió la municipalidad así que yo creo que es de la muni pero en este momento don Carlos Rojas está de vacaciones hasta el lunes y me dijeron que todas estas cosas hay que hacerlas por internet por internet en la página en la cual estamos en la igualdad las cosas hay que hacer y si no está el director de obra el municipio tiene que funcionar igual si da lo mismo da lo mismo que el director titular una cosa jefe la página de internet del municipio no siempre funciona bien así que difícilmente se van a hacer las denuncias se cae habitualmente no sé si le ha tocado a usted consejero se cae en la vida se me va a terminar el tiempo pero me pasa ahí está muy rápido ustedes sabían que ese municipio legal de aquí de Santa Cruz lleva un buen tiempo sin funcionar no tenemos médico legista y nadie se ha preocupado de este asunto aquí cuando fallece alguien hay que llamar a San Fernando y si no está en San Fernando hay que llamar a Rancagua y si Rancagua está ocupado el obsesión tiene que esperar un día o medio día para que lo vengan a buscar es un problema salvaje costó tanto conseguirse este servicio médico legal en Santa Cruz y ahora para que no tengamos un médico legista y nadie se preocupe ninguna autoridad se preocupe de esto no sé lo encuentro escabe absolutamente yo creo que eso marca que Santa Cruz está mal cuando aparecemos viendo a alguien que dice que está bien está mal lamentablemente el tiempo es corto pero hay algo que quiero consultar no voy a dejar de consultar me parece que el antiguo jefe de seguridad es el señor que de alguna forma coimeaba en el municipio por lo que trascendió hacia el exterior la pregunta en cuestión es ¿se controló alguna vez a este señor en su función porque está contando aquí usted señor concejal de que no había nada de lo que tenían que hacer o sea no estaban funcionando las cámaras nada de seguridad estaba funcionando entonces ¿quién controla a alguien que esté ahí? y lo que me llama la atención es algo que he escuchado dos veces a ustedes dos decir que las diez cámaras están funcionando y anoche vino el experto en seguridad a una reunión aquí junto a vecinos y dijo que hay nueve y diez se echó a partir una extradera hoy día dijo hay nueve cámaras funcionando y una mala que no se puede reparar entonces es un tema de comunicación que es extraño y no hablo más porque mi amigo Bernardo tiene que decir algo no, si llegó a la hora de pedir estamos tranquilos esto es un caso antes de darte la palabra para lo que tú decías respecto al médico legal lo voy a guardar en duda porque yo sé unos días atrás en el programa de la red el alcalde dijo que en Santa Cruz la salud pública era mejor que la privada que teníamos en la intachala porque tenía una gestión espectacular entonces él tendrá que hacerse cargo yo sé que el tema del hospital y el servicio médico legal no le corresponde pero para qué se atribuye porque esto es que no tiene nada que ver pero es que esto me da vergüenza uno como ciudadano me da vergüenza es que el servicio médico legal corresponde al ministerio de justicia no a salud además entonces pero ¿por qué salimos con ese otro tono? bien alguna opinión con sí pero usted habla el otro rato y no es hablar y le dice que seamos democráticos compartamos los tiempos don Jorge es un chiste no yo estoy bueno estoy en lo que planteamos en el desafío en el desafío de construir un Santa Cruz amigable todos estos temas de conversación que están planteando o que estamos planteando son deficiencias de Santa Cruz actual son puntos o problemas que hay que mejorar el cómo se mejoran estos puntos ese es el ese es el kit del asunto hay voluntad para mejorarlo no hay voluntad para mejorarlo lo vemos o no lo vemos este canal de televisión y este panel muestra todas estas deficiencias que tiene nuestra ciudad que la queremos transformar y es de esperar que alguien se preocupe de verdad o sea no 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 de mentira que se preocupe de verdad y que la ciudadanía sea convocada para que exponga su problema y a partir de ahí veamos cómo esos problemas se pueden solucionar pero alguien tiene que encabezar este desafío hasta el momento parece que nadie quiere transformar esta ciudad turística en una ciudad turística y amigable gracias don Jorge muchas gracias don Cete tiene algo que agregar no con respecto al con respecto al enfocamiento de Víctor acerca de acerca del funcionario que estaba a cargo de seguridad de hecho nosotros convocamos a un consejo extraordinario que lo lo convoqué yo porque un tercio de los concejales pueden convocar a consejos extraordinarios yo con la concejala Rosana González para removerlo en su cargo de administrador cosa que fue en su tiempo se cambió al hacer PLAC ahí ya no podemos hacer nada no tenemos injerencia nosotros al único funcionario que tenemos atribuciones sobre él para removerlo de su cargo es al administrador municipal y en su tiempo lo hicimos entendiendo que era un mal funcionario y no se nos escuchó y después íbamos a hacer lo mismo con el otro administrador para que saliera hacer PLAC y se fue a la oficina de seguridad entonces siempre se le blindó usted estaba ahí cuando yo le dije algunas cosas para don Jorge así es se lo dije en su cara cuando termina el consejo de seguridad yo lo encaré lo encaré a él y no tuve ningún problema en decirle lo que yo pensaba de él y el daño que le estaba haciendo con su actuar a la comuna de Santa Cruz sí pero ahí el tema central es que este tiempo actuó mal claramente aunque no se reconozca aunque la justicia no investigue o sea el audio yo lo escuché no sé si lo habrán perdido o lo habrán borrado ahora pero claramente se nombraba este personaje tú también lo escuchaste me parece cuando se nombraba entonces el tema yo creo que es más allá que eso es que este este personaje estuvo trabajando en el municipio y no hacía su función se dedicaba a hacer otras cosas muestra de que no hacía su función es que llega un nuevo jefe de seguridad y evalúa que todo lo que tenía que haber hecho no lo hacía no estaban las cámaras había una serie de cosas que estaban abandonadas entonces la pregunta es ¿quién controla en el municipio que alguien que está contratado con un sueldo no menor me imagino realiza la función para la cual fue contratado ese es el tema bueno quien supervigila esto es el alcalde bueno entonces el alcalde lo está haciendo la vega de hecho es personal de confianza de él por eso entonces el alcalde lo está haciendo la vega porque si no estaba haciendo su función él tendría que haberse encargado de ver o que alguien le avisara ya lo ha sacado antes oye con respecto a ese tema agregar una consulta ¿existe algún convenio por casualidad entre Santa Cruz y la municipalidad de Peralillo ¿por qué? porque de un tiempo a la fecha de Santa Cruz se llenaba de gente perelellana y de ex funcionarios de la municipalidad de Peralillo trabajando acá en Santa Cruz e inclusive cuando se iba a acelerar el día del funcionario municipal se iba haciendo Santa Cruz una ciudad turística con hartos lugares ¿por qué se iba a hacer también en Peralillo? ¿qué vínculo tan ligante tiene Santa Cruz que se está dependiendo de Peralillo? a ver ahí yo lo desconozco el tránsito de personas yo bueno yo soy de la misma idea de que en Santa Cruz tenemos personas capacitadas para ocupar cargo de porque un tiempo se llegaron todos de Chillán Concepcional de las tierras de la dirección yo creo que hay profesionales ¿ya? y es más y muy buenos profesionales y muchas veces quedan ahí postergados yo soy partidario de que la primera opción siempre sea la gente de esta comuna los recursos son de todos y tienen que y si vamos elijamos aquí hay gente donde elegir no creo que vamos más allá no creo que tengamos que ir a buscar gente a otras comunas para poder pero junto con eso porque tiene que celebrar la fiesta del día el trabajador municipal en Peralillo y no acá perdón que lo interrumpa el jefe nos avisan que estamos fuera de tiempo muy bien llega la despedida señores la hora de irnos agradecemos a usted pero pero antes vamos a ir a pausa me parece bien vamos a ir a pausa vamos a ir a pausa por fin llegaron las vacaciones jefe Bernardo y si usted quiere que la señora lo trate como un rey en la casa pida colaciones en Panificadora Santa Cruz usted si no quiere cocinar señora vaya a la Panificadora Santa Cruz puede ir a comer allá está espectacular o se la puede llevar y servir en su casa además tenemos pizza empanadas unos churrascos espectaculares el día nos tuvimos un completo de miedo y el jefe ¿tú sabes lo que hago? si pero yo creo que el dato está bueno para mejor ya que no quiere cocinar que vaya por favor a la Panificadora Santa Cruz y tendrá almuerzo riquísimo para ese día y de postre puede ir al helado y en la noche para que no cocine de nuevo vamos por favor que vaya a Panificadora Santa Cruz y se compre una pizza espectacular ¿todo esto dónde? así es en Panificadora Santa Cruz Casanova unos ahí mover en Chepica como aerografico de Chepica ellos también comen en Panificadora Santa Cruz y en Peraligio también y para el calor el helado ¿no es cierto? los mejores helados de la zona están en Panificadora Santa Cruz ahora el café helado también y para conversar un grupo de amigos un cafecito cortado espectacular Panificadora Santa Cruz Casanova 169 y sucursales en Chepica y Peraligio bueno llega la hora de irnos agradecemos a ustedes la sintonía que nos dan estamos en la señal abierta de Telecanal en el cable de Mundo Pacífico en cable Chepica Televisión en Radio Online Deportes Santa Cruz de Don Carlos Baragona en las redes sociales Facebook y Youtube ahora para pasar a despedirse de la teleaudiencia el señor concejal y precandidato alcalde Don Carlos Sisterna bueno agradecer la invitación y bueno siempre es grato conversar con ustedes si somos todos santacruzanos todos nos conocemos y sabemos las problemáticas porque cohabitamos en el mismo espacio y distintamente como pensemos los problemas nos atraviesan a todos así que gracias por la invitación y que tengan una gran semana muchas gracias Don Carlos Sisterna ahora lo hace se despide Don Jorge Alarcón que no quiere ser candidato alcalde muchas gracias por la invitación tengan un muy buen 2020 muchas gracias Jorge ahora lo hacen nuestros panelistas también son precandidatos alcalde primero Don Víctor Bustavante agradecer la sintonía nos estamos viendo la próxima semana y ahora Don Bernardo Morín buenas tardes señor estelar amigas y amigos será hasta la próxima semana siempre con el auspicio de Manificador de Santa Cruz Casanova 1169 y sucursales en Chéplica y Peradillo y que tengan una muy buena semana